En este mes de la cuaresma le tenemos un reportaje especial en el que sale a relucir que cada vez más latinos están abandonando su religión. Nuestra compañera Miriam Asiji nos amplía sobre un tema que para muchos resulta espinoso. El más reciente éxodo masivo de hispanos no ha sido de un país, sino de una religión. Estadísticas demuestran que cada día son más los latinos que abandonan la iglesia católica. Yo me creí católica, pero siempre estuve buscando algo que me faltaba. Al igual que en Asiji, muchos latinos han perdido interés en el catolicismo. Algunos critican la devoción de los santos, otros huyeron tras el escándalo de abuso sexual. Sin embargo, el padre Anthony Figueredo, sacerdote católico y teólogo, dice que liturgias o prédicas tediosas podrían ser las que están ahuyentando a los feligreses y dejando los púlpitos vacíos. Cuando los hispanos vienen aquí a los Estados Unidos, quieren una comunidad, porque yo pienso en los países en Latinoamérica, son vivos, son mucha pasión por la iglesia. Y aquí llegan a una iglesia, es muy aburrido. Es así como muchos católicos han llegado a mezquitas, buscando ese sentido de comunidad familiar en el islam. Nosotros los latinos tenemos mucho en común con los árabes y con la religión musulmana, porque creemos en la familia. Curiosamente, muchos católicos se convirtieron en musulmanes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando líderes islámicos salieron a la calle a desmentir prejuicios. En 2002 llegaron muchos hispanos al islam. ¿Y por qué? Porque ellos llegaron a la mezquita y querían saber quién eran los musulmanes, quién eran esta gente que causaron el 9-11. Vinieron a investigar y se enteraron que los que nos atacaron no representan el islam. Y son tantos los católicos interesados en el Corán que aquí en el Centro Educacional Islámico de North Hudson imparten cursos introductorios el segundo miércoles de cada mes. Esa devoción es algo que el Padre Figuereo dice tal vez está perdiendo la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Americana muchas veces queremos que las personas vengan a nosotros. Nosotros tenemos que ir a ellos. Miriam Masigi, Noticias Univision, 41.